Hola, muy buenas a todos, soy Nefer y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy porque ayer hubo un directo en el que se celebraba la mitad de un aniversario normalmente en estas fechas de agosto, como podéis estar viendo en el vídeo que os conté anteriormente tenemos muchísimos bonus de login diario, de que todo cuesta más barato a la hora de hacer las raids de que tenemos 200 cristales al día, que se agradecen mucho y ahora estamos con tiradas de 10 gratuitas todos los días además de todo eso, hicieron un evento en el cual los actores de voz y toda esta gente del elenco de Granblue Fantasy pues se juntó para poder hacer como un eventillo con el cual disfrutarán todos de jueguecillos y cosas por el estilo y a medida que iban resolviendo esos juegos, iban consiguiendo puntos y KMR pues decía si alcanzáis ciertos puntos, regalamos a toda la comunidad X cosas aparte de ello también había, que lo habréis visto en mi Twitter, que si se llegaba a cierta cantidad de retweets regalaban también muchas otras cosas a la gente que estuviera viéndolo ¿y qué pasó? pues se cumplieron todos los objetivos y entonces aquí podéis ver en mi cajita de regalitos nos regalaron un orbe de cada uno de los nuevos que han incorporado para cambiar el awakening de nuestros personajes que se agradece mucho tener uno de estos rojos gratis y aparte vinieron cosas muy gordas, podéis estar viendo la cosa más importante de todas las online de esto de ¿por qué es la cosa más importante? pues porque la única forma de conseguirlas es o quedando top mundial en una Guild Wars, cosa que es bastante difícil si eres occidental por el tema de que los japoneses al no tener ping y poder dedicarle una semana entera a eso pues van a destruir cualquier puntuación de cualquier otra crew que no sea japonesa entonces otra forma es con el Arcarum, pero el Arcarum está muy limitado porque el objetivo es para la Summon Arcarum entonces que te caigan estas piedrecitas por aquí, por estos eventos o estos regalos que te da la KMR es de agradecer pero con mucha fuerza después tenemos cositas normalillas que sería un Silver Centrum que yo digo normalilla porque llega un punto en el que te acaban cayendo bastante pero también pasado ese punto va a haber un momento en el que vas a gastar cantidades astronómicas de ellos así que está bien acumularlos también tenemos dos Histricazirin que es el anillo más potente de los que hay sin ser el anillo de boda así que se agradece muchísimo un Damascus que como ya os digo tú puedes alcanzar cierta cantidad de piedrecitas para fabricarte los Damascus o puedes comprar los Damascus con lunas pero que te regalen uno pues te ahorre bastante lunas doradas después los Rainbow Prisma lo mismo que lo que decía los Centrum al principio te sobrarán y después te faltarán de los Blacklist 5 libros de lunas doradas estos son 5 lunas gastadas que la puedes gastar donde tú quieras sobre todo en los Eternals agradecen mucho para ser subidos y aquí está la segunda página de cositas que nos regalaron otros 5 más está bastante curioso 5 lunas doradas ¿son 5 más o me acaban de regalar una cosa? me acaban de regalar una cosa no me acaban de regalar una cosa esto es porque he hecho una misión soy tolto perdonadmelo son limitaciones de aquí arriba 5 lunas doradas lo mismo que los libros pero que lo puedes gastar donde tú quieras sobre todo a la gente que quiera un Sierotique que he tocado por el estilo le vendrá estupendísimo un momento voy a tocar aquí el foco se me ha muerto el foco habitual así que estoy improvisando fijaros lo que estoy haciendo he envuelto con papel aquí mi foco porque si no me deja cieguísimo pero claro hace la iluminación como que no es la suficiente volviendo al tema principal nos han regalado un ticket SSR cosa que voy a abrir ahora delante de vosotros que tengo otro también guardadito 300 uvas que yo tengo no sé cuantísimas full elixir que casi no los uso elixir esto se usa más que las uvas así que meh que lo vamos a hacer no está mal arcarum points 5000 eso te ayuda a compartir alguna cosilla acelera bastante ciertas cosas y aquí viene una cosa que todos agradeceréis 14.000 cristales y 3.000 cristales más o sea 17.000 cristales así by the face aparte de unas cuantas rupias para poder uncapear ciertas cosas que nunca viene mal aquellos que están comenzando aquellos que están uncapeando muchas cosas de golpe y están que no tienen un gran gran backup de rupias ahí en el inventario sobre todo los que entran al juego cuando entran y hay un evento estos de ruletas o cosas por el estilo pues las rupias acaban diciendo me faltan pues mira aquí tienes un pequeño depósito y la última cosilla sería que nos han incorporado un nuevo una nueva raid unos nuevos capítulos que ahora os voy a mostrar esto es lo que consigues cuando superas el capítulo 147 el 147 te proporciona este ítem que una vez lo desbloqueas te proporciona experiencia permanente para ti o sea es de esos ítems que tú los tienes ahí desbloqueados y a partir de ese momento te aumenta la experiencia que ganas de todo lo que hagas así que no está mal lo voy a piquear directamente y es un wonder vamos a los wonder para que podáis ver exactamente de lo que estoy hablando aquí estaría como podéis ver estos los vais desbloqueando muy fácilmente algunos son de algún eventillo en concreto como este por ejemplo de aquí y este como podéis ver una vez activado 5% a la experiencia que no está nada mal 5% a la experiencia es bastante tocho si lo sumas con alguna cagulla con el texto en violeta si tienes dos ya mejor que mejor o sea está muy bien y esto es multiplicativo con los ítems del rango de veas cosa que ese evento está ahora mismo en activo así que voy a ponerlo por aquí el evento de rizos de veas que siempre lo llamo rague ya está en activo ya lo podéis empezar a jugar yo ya he hecho alguna de ellas como podéis ver pero me he centrado directamente por el vídeo y con eso dicho vamos a saltar directamente a los cositas nuevas que nos han puesto en este en este ventillo a ver un momento cambiamos cámara aquí está esto es un resumen de todo lo que nos han regalado como ya habéis visto tenemos aquí la lista completa de la compra con los tickets y demás no está mal tenerlo aquí todo resumido pero vamos a ver lo importante ¿qué es lo importante? pues nos han presentado nuevos personajes que serían Tabina y Zanja Melia de Sumer o sea son dos personajes uno de luz y otro de oscuridad que no están mal así que voy así rápidamente para que se vea ¿dónde está? aquí Zanganea esta señorita es una señorita que no está nada mal a ver es como una versión light de lo que es Al-Anan el evoker del sol pero está en luz y en luz no está nada mal este tipo de cosas sus cooldowns que no se asusten 12 turnos tal y cual porque lo vas a activar y esto fíjate lo que dura dura 8 turnazos y esto es un boost un boost de daño increíble así que no está nada nada mal y siempre podéis meter ahí un kill-in que viendo los cooldowns tan grandes que hay pues un kill-in aunque no sea como su principal siempre funciona y no está nada mal lo que hace además suplementa light damage a los críticos y teniendo en cuenta que ella da que todo el mundo hace crítico sin depender el elemento pues es un personaje bastante tocho y bueno viene con un arpita que no voy a aproximar mucho en ello a ver tiene aumento del helen y un poquito de daño no es el mejor arma del mundo pero bueno un arpa en loot teniendo en cuenta de lo bien que está en las espadas y cosas por el estilo pues no está nada vamos a dejarlo por ahí después tenemos a Tabina que está muy bonita esto se ha dicho y ¿qué es esta señorita? pues está bien a la hora de hacer muchísimos hits porque tiene habilidades que se activan con el Oggi que hacen varios hits tiene el tema de las flechas con una habilidad con cooldown 0 por lo tanto puedes hacer muchísimos hits en un turno puedes controlar esto alrededor de otras cosillas como un kill-in también porque tienes una habilidad que te vuelve a meter flechas en el carcaj y en sí pues bueno es un personaje que no lo pondría yo top pero sigue teniendo muchas funcionalidades sobre todo el tema este de que puede meter con cooldown 0 varios hits y mete el estaqueable para abajo de ataque y defensa por lo tanto puede llegar a funcionar como un Jorius en ese caso así que siempre está bien y estamos hablando de que es un personaje Sumer de Dark esto porque viene bien pues porque Meg se potencia con los personajes que son Sumer y ella es de Dark así que ya veis la sinergia pura que hay con ello y el arma pues aquí tenemos la comida completa y no está nada mal el arma en sí porque fijaros como arma principal no vamos a explicar mucho porque armas principales en Dark hay mejores que esta pero lo importante creo yo que son las habilidades porque a ver es medium y small por lo tanto son buffos pequeñitos pero B boost al ataque y que reciban daño al comienzo de la partida eso implica de que aunque no tengas a Zoe de Sumer o aunque no la actives en el turno 1 vas a aprovechar un poquito el enmity y esto pues no está nada mal en verdad y si tienes varias de estas armas a tope porque tú ya veis es una habilidad de 120 nivel 120 pues puedes llegar incluso a tener un enmity decente en el turno 1 eso puede estar aprovechable no sé es algo a tener en cuenta después que tengo por aquí ah bueno el resumen de lo que os decía de la wiki y aquí tenemos las raíces nuevas con sus armas han puesto este esta mine quest que es la que os decía el nivel 141 el 148 cuando las bloqueas todas te regalan la skin para Jetta o para Gran de bailarina de la noche y obviamente cuando ha salido Tabina pues ha salido un Fate Cross de estos que es cuando subes a cierto nivel a dos personajes en concreto que tengan alguna relación pues algunos de ellos tienen este tipo de capítulos que les da un pequeño buffo a ambos a uno normalmente le suele dar ataque y a otro le suele dar vida vamos a centrarnos ahora en lo que son la raíz esta de aquí que no tengo bien preparado esto un momento bueno haciéndolo rápidamente esta sería la nueva raíz que han incorporado es una raíz que yo diría que es nivel malice por así decirlo que es como Hidrasil como Leviatán etc y ocupa el hueco de celeste cosa que me extraña porque es la de Dark y proporciona cosas parecidas incluso te proporciona el cristalcito este de malice fragment así que yo diría que es como el sustituto de celeste para ese ámbito es el boss que nos encontramos cuando completamos estos capítulos nuevos y es una raíz que se habilita a partir de ahí ¿qué es lo importante de este? a ver es molesto aún no lo han analizado para que se pueda ver los triggers y todo lo demás que tiene que es es molestilla la verdad si tienes a los dos Eternal de luz al máximo pues entonces es realmente sencilla de completar pero claro no todo el mundo tiene a dos Eternal al nivel 130 así que y mucho menos los de luz entonces vamos a entrarnos en lo que proporciona en caso de que nosotros entráramos esta raid y nos cayera la suerte proporciona su ánima propia que aún no está puesto en la wiki para que se pueda desbloquear pero os hacemos una idea teniendo en cuenta que tiene armas propias ¿qué armas son? pues tenemos aquí este arco el agonice es un arco bastante bueno bastante bastante bueno porque fijaros lo que proporciona proporciona small boost al ataque bueno no está mal y después esta habilidad suplementa al dark alias skill damage esto es muy bestia pero muy muy bestia sobre todo viendo los personajes que hemos visto a Tabina tenemos a Meg tenemos a otros personajes de dark que hacen habilidades cuando hacen ciertas cosas o sus habilidades son fuertes supplemental damage siempre es muy bueno porque es algo que es para trucar un poco eso de no es que tengo ahí ese cap y tal no no esto es daño extra que se suma a lo que tú haces y eso puede estar capeado pero tú ¿eh? ¿por qué saco el daño? y bueno teniéndolo como arma principal sigue siendo un arco que arcos en oscuridad pues no es que fueran muy buenos por si quieres ir con Robin Hood y no está mal el tema de que te reduzca el cooldown de las habilidades porque tiene 10 para ello al fin y al cabo y Robin Hood ya tendría las habilidades para poder ser utilizadas con esta habilidad con la subhabilidad que tiene el nivel 120 así que ya veis que la sinergia está bastante sentada después teníamos aquí el puño que me parece que es el mejor arma de las que proporciona es de tierra es un puño y eso ¿qué significa? pues que al luchador le encanta y ¿de qué va el tema este? pues bueno es un arma que la tienes como principal o como secundaria ya que bueno como principal te proporciona un escudo y teniendo en cuenta que es un arma que va en torno al enmity pues no está nada mal y aún encima te quita de buffos a la party haciendo más habilitable el tema este de los escudos posibles pequeñas curaciones etcétera y las habilidades son estupendas tenemos Garrison que Garrison es brutal porque cuanta menos vida tengas más protegido estás y eso siempre viene bien alrededor de este tipo de mecánicas y supplemental air damage basado en cuanta menos vida tengas o sea no es como el otro que está atado a las habilidades a las skills este está atado a cualquier cosa que tú tengas cualquier daño que realices cuanta menos vida tengas más fuerte es y bueno eso tiene potenciales increíbles con muchos personajes con muchas habilidades con muchas composiciones y con muchos voces así que sí es un arma de Garrison muy muy buena y ahora volviendo al tema que íbamos voy a hacer un pequeño cambio y vuelvo un segundo bueno y con esto os contaba de que nos han proporcionado nuevos personajes que serían por ejemplo Tabina y Zang la Loli o Nessan pero también ha anunciado que en próximos banners de este verano vamos a tener a Salem en versión veraniega y a Shiva y aquí tengo que hacer un pequeño inciso porque ay como decirlo gracias KMR un momento que os lo pongo era aquí ¿verdad? sí estos son los personajes que os he mostrado antes muy bonita muy bonita pero 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 ¿qué tenemos aquí? tenemos a Shalen de verano tengo muchas ganas de ver cómo es porque normalmente las season suelen ser muy buenas y aquí tenemos a Shiva de verano curioso cuanto menos otra cosa que tenemos también es que esto no se quiere poner esto soy un desastre lo siento también nos han puesto de que va a venir una summon especial también de verano que sería Mandragora es muy bonita la skin pero bueno no voy a no voy a trocar demasiado porque ya está siendo muy largo el vídeo también tenemos poses extra para Sigfrido para Chloe Dianza las poses extra básicamente es te regalo una forma diferente de ver el personaje sin ver porque lo tienes y ya está no hay que gastar ningún tipo de elemento y para la home screen está muy bonito y para el gameplay algunos cambian ciertas cosas entonces también tenemos skins de pago bueno aquí no muchos vamos a centrarnos en este tema porque verlas nos duele porque sabemos que no podemos comprarlas pero bueno tenemos aquí a Fraus Lobelia Lobelia es el de la torre Fraus es la de Diablo Nier que es la de muerte y Alana que es el del sol o sea tenemos aquí a cuatro evokers que van a tener una skin de verano y bueno para quien se la pueda costear bien por él después tenemos ya lo que son gameplay updates cosas que van a venir a lo largo de este mes posiblemente si no se retrasan más de ella tenemos también aquí el tema de que side stories que van a venir el 24 de agosto y en septiembre tenemos el xeno ifrit que va a venir el 23 de agosto y hacemos fecha esto implica de que podemos tener para el evento de la guild wars a lo mejor la katana con ese un cap extra que le dé una habilidad al final del todo y que podemos utilizarla como espada principal que estaría estupendo para aquellos que tengan a xion y puedan hacerse el combo completo de katanas después tenemos aquí que van a incorporar sin fecha aún el angel halo pro y os preguntaréis ¿qué es esto? pues sabéis que existe el angel halo que es básicamente una raíz en la cual tú vas ahí a que te dropeen armas de experiencia y que salte el dimensional halo que si tú vas con un evoker entre tu equipo ese se transformará en el arma del evoker y cuando lo mates te dará una piedrecita esencial para poder hacer los zoom caps posteriores y con esto lo que haces es básicamente el angel halo pro va a ser una versión de ahorro de tiempo que a mí personalmente no me convence pero aquellos que sí que a veces tengan poquito tiempo para poder jugar a gran blue fantasy les va a ayudar bastante ¿por qué? no me convence a mí pues porque la raid normal cuesta 20 esta costará 200 cuenta como 10 veces la otra por lo tanto el consumo no se ahorra y a la hora del drop sabéis que hay una posibilidad de que te caigan rusted weapon y de que te caigan se active cada vez que lo haces hay una posibilidad de que se active el dimensional halo si no se ha activado en 10 raids en la décima se activa automáticamente el dimensional halo eso fue una actualización que pusieron hace reciente poco digamos medio año o algo así y con esto lo que hace es que te evitas esos críticos te evitas el crítico de que a lo mejor se active el dimensional halo en la segunda o en la cuarta o en la séptima se activaría a la décima porque esto cuenta como 10 tiradas y te asegura un dimensional halo al final solo puedes hacer una vez al día y también el tema de que se active el crítico para que te caiga una rusted weapon se reduce a solo uno así que podrías perder muchas rusted weapon en el proceso y teniendo en cuenta que si tú tienes al necomancer como personaje como clase en el protagonista pues se hace en automático sin tener que gastar ninguna skill ya que hace esa auto que se en área con el protagonista incluso puedes utilizar esa raid para dar experiencia a tus personajes aunque no no dan ni por eso tanto como lo que serían los slimes yo profesionalmente lo hago así yo tengo necomancer de principal le pongo todas las todas las armas de de risos de veas que proporcionan experiencia y drop y ya está así tres autoataques y lo hago completamente perfecto y me salen bastante más frecuentemente los dimensiones de halo que cada 10 tiradas vale que esto es una vez al día pero bueno habría que ver después tenemos aquí una cosa impresionantemente buena que van a incorporar sin fecha aún y me parece que mucha gente lo va a agradecer sabéis que en el tema de la summon tenemos un límite bastante limitante que sería summon principal y cuatro summons secundarias que tú puedes usar en batalla más la summon que pides prestado a otra persona total seis summon eso te limitaba mucho a la hora de que tuvieras summon que tú quieras tener por la sub aura que proporcionan que es que si no es la summon principal sigue dando un buffo aunque después el cal en la activación de la summon pues no fuera la gran cosa o que no proporciona stats decentes porque no le tienes suficientes estrellas y no puedes subir tanto pero la quieres tener por ese pequeño buffo que proporciona eso va a cambiar a partir de esta actualización ya que van a poner dos huequecillos más para poder poner ahí summon y lo que van a proporcionar esa summon es solamente el sub aura da igual el ataque que tengan da igual la vida que tengan y da igual la activación que tengan porque ninguna de las tres cosas se van a poder utilizar ni la activación en combate ni el ataque y la defensa van a proporcionar stats a lo que es tu party solamente va a ser para tener esa habilidad y eso teniendo en cuenta que normalmente las la summon que proporcionan el sub aura bastante decente suelen ser de drop de cristales pues va a ayudar muchísimo a todos aquellos que solo la tengan una copia de esa summon sin tener que subirle el nivel incluso y por ejemplo Belial que es una summon increíblemente buena pero que sus stats no lo son tanto y su cal la mayoría de las veces ni se activa pues va a estar estupendísimo ahí abajo y yo lo voy a tener directamente ahí que tengo al mi Belial con texto violeta y eso es brutal pero claro ese hueco lo puede ocupar otra summon que proporciona mejores estadísticas así que a mi por ejemplo me va a ayudar mucho este tipo de mecánicas para aquellos que tengan arcarun y la summon de arcarun no las tengan muy subidas o tengan summon que proporcionen más stats siempre las podéis meter ahí abajo y que os proporcionen los buffos que queréis al fin y al cabo la summon de arcarun su función principal es el buffo que proporcionan no las estadísticas que si si gana nivel 200 las estadísticas son muy buenas pero son inferiores a la summon de nivel 200 como Zeus como Bahamut como Lucio etc va a ser una mejora para todo tipo de jugadores este tipo de actualización que van a hacer en el juego y dejar bien a suelta a que en un futuro en lugar de ser solamente subaura sea en lugar de tener 4 huecos tener 6 son cositas que nos plantean para que el juego siga teniendo progresión y siga siendo al alza eso es pero viene muy bien teniendo en cuenta que estamos hablando de summons también tenemos el QL que va a ser un botón que vayan a poner debajo de la summon en el cual tú en lugar de entrar a la summon darle a aceptar y que se haga la animación vas a poder decir no si pincho en una summon que se active automáticamente y eso pues esa velocidad y velocidad para todo aquel que es occidental eso es brutal para poder competir con los japoneses pero para los japoneses implica de que tengo los dedos más rápidos ahora que antes así que va a ser más locura todavía las raids cuando entres para quiero hacer los mínimos honores para ya está hecho ya los japoneses la han reventado es una mejora en cuestión de economía del tiempo y bueno aunque sea mejora para todo el mundo que es lo que tiene que ser dependerá de que ahora seas más rápido o que tu internet lo sea más rápido después tenemos aquí las clases van a tener una evolución en lo que es el gameplay de ellas actualmente tú consigues una clase la subías y pasado el nivel 10 15 y 20 te daba un pequeño buffo que te olvidabas de él y la desbloqueabas ahí para que esté desbloqueada y ya está pues eso va a cambiar porque van a pasar de nivel 20 a nivel 30 a que esté masterizada actualmente masterizada es nivel 20 pues nivel 30 va a ser el masterizado real el final y que va a implicar todo esto pues va a implicar un buffo a todas las clases ¿por qué? porque tenemos de que al nivel 10 vas a tener una skin de la clase para que puedas cambiarle el colorcillo es un croma o sea no importa mucho después al nivel 20 va a tener una super skill una nueva super skill por cada clase eso es brutal ¿sabéis la cantidad de clases que hay en el juego? pues aquí lo tenéis y sobre todo en las clases las primeras que no puedes editar prácticamente nada pues tener una más implica de que vas a poder editar algo así que está muy bien eso después tenemos obviamente que es lo que nos proporciona el nivel 30 eso es lo más bestia de todo ya que sabéis que en todas las clases la primera habilidad es inamovible y hay veces en la que se queda corta ¿vale? pues ¿qué hacemos? vamos a hacer de que esa habilidad evolucione a algo mejor cuando llegáis al nivel 30 de la clase otra mejora para ser más poderoso en las raids y esto deja pie de que las raids vayan a ser más poderosas en un futuro y eso vamos a hablar un poquito más abajo pero ya veis esto pinta muy muy bien a la hora de tener mejores opciones de poder hacer más daño de evolucionar más rescatar algunas clases que estaban olvidadas porque había otras que eran muy superiores está muy bien este tipo de cosillas después tenemos esto de aquí que es muy interesante las crew actualmente lo que tenían era la edición de los barcos tú tenías una serie de barcos uno por cada elemento y tenías unos buffos diarios esos buffos diarios son hasta cuatro y los puedes ir modificando dependiendo de cómo sea para obtener pociones 30% de barra al iniciar la batalla un poquito de drop extra mejora de en un elemento en concreto pues aparte de eso ahora las crews van a poder construirse su propia isla sí y la vas a poder editar para que dé buffos a la crew o sea vamos a tener más buffos todavía de los que ya dan los barcos en forma de una isla no sabemos lo que va a costar en cuestión de materiales rupias o lo que sea actualmente los barcos son bastante costosos de evolucionar así que no sé cómo va a ir esto pero son más buffos de crew más ventajas de estar en una crew y esto va a ser muy bueno de cara a las guild wars de cara a los eventos que tengan que ver con una crew o a buscarte eso que digo a buscarte una crew y mejorarla en sí misma también aquellos que estuvieran con la crew a tope pues les dejas un poquito más de evolución en su gameplay así que todos ganamos después tenemos aquí que va a haber una colaboración con Black Blue Black Blue es otro juego distinto que no tiene nada que ver con Gran Blue Fantasy y lo que nos toca a nosotros ¿qué es? pues 3000 cristales para nosotros y va a ser la colaboración de Gran Blue Fantasy dentro de Black Blue no Black Blue dentro de Gran Blue Fantasy por eso nos van a regalar 3000 cristales ¡eh! yo no me quejo son 3000 cristales y se lo agradezco siempre a KMR después tenemos otra colaboración de la cual no han podido dar información y va a ser en octubre ¿esto qué implica? pues que posiblemente sea una colaboración de un futuro anime que aún no ha sido anunciado así que eso siempre viene bien porque si está con un anime de temporada siempre va a ser una mejora para ambos las dos cosas para el juego de Gran Blue Fantasy y para el anime así que aquí puede venir una león de nuevos jugadores y eso siempre viene muy muy bien y hablando de personajes pues tenemos a la Geles de fuego que va a poder subir como hizo hace poquito Hidrasil del nivel 80 al nivel 100 Geles está bastante olvidada la de fuego sobre todo y vamos a ver cómo evoluciona no tenemos información como sabemos siempre con estas cosas hasta el mismo día pues no lo sabremos pero aquellos que tengáis a Geles de fuego enhorabuena porque va a mejorar como personaje sí o sí así que bienvenidos a este tipo de mejoras para esos personajes después ¿qué tenemos aquí? hablando del evento actual de Rizos de Beas pues tenemos que los símbolos de estos los For, Symbol, Stone pues de la Red Room van a ser incrementados a 4 ¿vale? muy bien por ellos y las Bad Guest van a ser reducidas a 120 esto va a facilitar de que la gente pueda alcanzar el máximo así que no está mal aquellos que necesitéis Summon de Killing y de Juan Long porque así es una forma rentable poder alcanzarlo después hablando de los Eternos ha anunciado de que el 20 de agosto vamos a tener a Nyon y a Tien estos son los últimos Eternals que faltaban así que va a ser un buffo brutal para estos personajes de sí mismos y han anunciado ya de que va a ser el último de los Uncap el último de las trascendencias va a ser nivel 140 del 130 al 140 y del 140 al 150 los requerimientos es lo que duele ¿sabéis que duele mucho? pasar del 100 ya pasar al 130 es una maldita locura pues ojito porque llegar al nivel 140 es que todos tus Eternals sea el nivel 100 mínimo y al 150 te van a pedir un material no han dicho que material es pero miedo me da a ver si es un material como el de la Guild Wars que hemos visto ahora para llegar al nivel 130 que bueno puedes comprar uno cada Guild Wars es asequible el problema es que demonios van a hacer para el nivel 150 y que demonios van a evolucionar los personajes yo por ejemplo ahora me he estado haciendo a Neon para poder tenerla de cara al de viento yo que sé a lo mejor la saco a nivel 100 en ese periodo de tiempo y le puedo sacar una utilidad quien sabe y a tiempo pues la tengo a tiempo completo en mi crew de fuego así que es una mejora para mí tengo muchas ganas de ver que le hacen a Tien sobre todo porque Tien es muy buena en el tema de que aumenta el drop y eso puede ser brutal para todo el mundo aparte de que aumenta también el skill damage y ahora mismo están midiendo bastantes cosas con skills que se activan y cosas así en fuego así que puede ser una gran mejora para todo el mundo y hablando de cosas de late game tenemos aquí a Super Ultimate Bahamut no le podemos poner más prenombres a este señorito a Bahamut pero va a venir un Bahamut que según el teaser que han dado parece que va a ser el Bahamut azul del rago Bahamut y va a ser algo por encima de los Bahamut que conocemos hoy en día va a ser una Raith Heart obviamente y va a proporcionar un Uncap para las armas de Bahamut y última Bahamut esto puede ser muy bien para rescatar esas armas porque pasarán del nivel 150 pasarán del nivel 100 eso son estrellitas extra son una habilidad extra que se les va a desbloquear sí o sí porque pasarán al nivel 120 y esas cosas se activan habilidades al nivel 120 y al 200 se activan las habilidades en todas las armas esto no va a ser una excepción y esto puede rescatarlas de cara a tener equipos completos de un solo tipo con las Atma o equipos completos de una raza concreta con las con la Skoda no sabemos cómo va a ir el tema pero puede ser muy interesante también tenemos en Alarcar un Sandbox ese tipo de gameplay que poca gente lo juega para ser sinceros pero que proporciona armas con AX y cosas por el estilo pues aquí va a tener nuevas áreas que van a ser desbloqueadas y 12 nuevas armas no sabemos nada de esto pero puede ser muy interesante estas armas muy muy interesante aparte vamos a tener que las Primal y Olden Primal Weapons van a poder tener AX esto es brutal porque Primal Weapon con AX implica de que muchas Grids van a mejorar brutalmente pero brutalmente sobre todo las que son las Magna así que me interesa mucho esto porque yo Primal como que poco y las New World Foundation Weapons van a tener un Uncap o sea estas son las Weapons en las armas que tienes cuando tienes al Evoker y al Evoker lo completas del todo y sacas el arma del Evoker en este evento en el Arcarum Sandbox pues las armas hay algunas que son bastante buenas para ser sinceros y van a tener un Cap que como os digo si supera el nivel 100 y pasa del 120 lo normal es que las armas consiguen una habilidad extra así que habilidad extra para unas armas que algunos de ellas ya son decentes pues puede hacerlas más que decentes o cambiar un poquito el meta incluso de las armas principales y cosas por el estilo por lo tanto va a estar bastante curioso y bueno los libros del Arcarum Sandbox pues van a tener más páginas para poder meterte más bufos esto implica de que las nuevas áreas o van a ser más difíciles o quieren que te las hagas más fácilmente y después esto es ya cosa de Merchandising que fueron ahí puestas de Merchandising que no vamos a poder llegar porque solo se venden en Japón CDs de música que si os gustan van a salir nuevos CDs de música así que aprovecharlo Skylib Promotion una promoción de la app de los móviles y dependiendo del COVID pues van a hacer ciertas cosas o no también ha dicho de que el próximo evento de Grand Blue Fantasy va a ser parcialmente presencial así en un evento per se y parte de online por el tema este del COVID y porque en Japón ahora mismo lo que son los eventos están bastante restringidos ya se está viendo las olimpiadas y nada ya me he extendido bastante por el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que no ya no os haya atalondrado demasiado con toda esta información así tan desorganizada pero es que hay demasiadas cosas para explicar y antes de irme no me estoy olvidando de que os dije al principio del vídeo de que iba a hacer mis tiradas así que un momentito y vamos allá bueno vamos con el último eventillo tenía un ticket guardado de anteriormente de la Nintendo Fight y pues que vamos a hacerlo a ver si me toca algo decente el Nintendo Fight no va a tener cosas nuevas pero bueno el de julio este a lo mejor sí vamos a ver primero de los tickets es una SSR asegurada a ver si me toca algo que no tenga brilla que raro es asegurado ya tenía una copia esto me puede ayudar a la hora de evolucionar esta Summon no es una Summon mala y en agua pues ahora mismo tengo un huequecillo que puedo ocupar con otra Summon y como podéis ver bueno mejora el ataque de agua y reduce el daño que sufre de fuego esto me lo cubre bastante Lili así que bueno no es que sea la gran cosa pero bueno siempre le puedo sacar alguna utilidad y vamos con el otro ticket prefiero que sean armas la verdad o que sea una Summon de las tochas como Zephyrus una Gold Moon y además este arma no era muy buena que digamos no no es buena no lo es pero bueno son cositas que nos han regalado y hay que aprovecharlas ahora si que si me despido os veo esta tarde en el directo de SAO que voy a hacerlo como siempre como estáis acostumbrados va a acompañarme Yoritomo como mínimo ya veremos si se incorporas ahí como siempre y nada os espero ahí os espero también en Twitter y en Discord y en la caja de comentarios a ver que opináis sobre todo esto que os he contado hoy y a ver si habéis podido aguantar el vídeo completo hasta luego hasta otra patatil soy un pesado pero como no lo hayas grabado me jorobas la vida muchísimo no lo hayas grabado no lo hayas grabado no lo hayas grabado